Hola gente bonita, hoy les voy a preparar un caldito de camarón que queda bien sabroso y para estos fríos que están haciendo pues nos va a caer re bien ojalá y les guste la receta así como yo la preparo, ahorita les voy a enseñar lo que vamos a ocupar y como lo vamos a preparar a mi me gusta hacerlo con camarón fresco y camarón seco porque queda todavía más sabroso miren aquí tengo medio kilo de camarón del seco, también tengo tres cuartos de camarón fresco este ya está limpio, ya lo enjuagué, también vamos a ocupar verdura, yo le voy a poner cuatro zanahorias, cuatro papas, cuatro jitomates y una ramita de pasote le vamos a poner también poquita pimienta negra, un puñito de orégano, unas ramitas de tomillo y unas de mejorana también vamos a ocupar chiles del guajillo, de este le vamos a poner seis, un chile chipotle, un chile morita tres dientes de ajo y una cebolla, sal pues la que ocupemos y ahorita les vamos a enseñar a preparar el caldito lo primero que vamos a hacer es rebanar los jitomates a este nada más le vamos a quitar el ombliguito y los vamos a rebanar de esta manera también la cebolla la vamos a rebanar los ajos también los vamos a poner aquí con estos y ahora ya puse una cazuela a calentar, aquí le voy a poner poquito aceite vamos a dejar que se caliente bien y ahora sí ya lo vamos a poner aquí a la cazuela para que se fría así hay que dejarlo hasta que esté bien frito en lo que se está friendo el jitomate voy a limpiar los chiles, estos hay que quitarles la patita y hay que partirlos en tres nada más a los guajillos les vamos a sacudir la semilla el morita y el chipotle así los vamos a poner enteros miren el jitomate ya está bien blandito ya aquí le voy a poner los chiles aquí hay que ponerle sal y también le vamos a poner aquí los olores y aquí lo vamos a dejar otro ratito para que los chiles también se suavicen ahora sí ya le vamos a poner agua y hay que dejarlo que hierva en unos cinco minutos mientras vamos a ir picando la verdura primero vamos a pelar la verdura para poderla picar yo a mí en este caldito pues solo me gusta ponerle zanahoria y papa pero acuérdense que si a ustedes les gusta ponerle otra verdura les gusta con otras pues se la pueden poner también queda bueno ahora ya hay que picarla hay que picarlas en cuadros como de este tamaño ya voy a sacar la cazuela que ya estuvo ya los chiles estuvieron ya todo está bien cocidito ahora voy a poner esta olla le voy a poner aceite para ahí freer ahorita poquito zancochar la verdura la voy a hacer en esta olla porque pues a mí me gusta hacer el caldito así en puro barro porque queda más sabroso todavía les da un sabor bien bueno y pues mi cazuela que tenía grandecita pues se me quebró me hace harta falta no crean me voy a comprar una porque así ven ustedes bien lo que hago en la cazuela y pues me hace harta falta aquí para mis comidas que hago ya que está caliente le voy a poner aquí la verdura la voy a dejar aquí que se zancoche nada más le voy a poner poquita sal y aquí la vamos a dejar miren aquí en el rancho ya hasta empezó a llover nos va a caer este caldito de maravilla la verdura ya está bien zancochada ya le voy a poner ahora los camarones solo le vamos a poner el camarón seco el fresco todavía lo vamos a guardar para más al ratito mientras voy a moler el chile le vamos a poner otro poquito de sal porque como voy a hacer caldito pues yo creo le va a hacer falta y ahora sí ya lo voy a moler ahora sí ya le voy a poner el chilito aquí oh este caldito va a quedar bien sabroso porque este chilito tiene mucho sabor no hay que enjuagar el vaso de la licuadora para aprovechar bien todo el chilito ahora hay que ponerle agua yo ya tengo aquí esta agua caliente para avanzarle para que esté más rápido el caldito hay que ponerle hartita agua porque acuérdense pues que es caldito y aquí lo vamos a dejar hasta que la verdura esté suave ya la zanahoria y la papita ya se cocieron ya está bien suave ya es hora de ponerle el camarón fresco también le vamos a poner aquí el epazote y ya lo vamos a dejar hervir unos 3 minutitos ya nada más y ya va a estar listo el caldito bueno ya estuvo el caldito ahora me voy a hacer unas tortillas ya para comer como ya iba a empezar a hacer las tortillas ya no le eché más leña a la lumbre porque acuérdense que para hacer tortillas pues es así con fuego manso para que no se nos vayan a quemar ya no le eché más bueno ya no ya estuvo el caldito ya me voy a servir miren que sabroso se ve también le voy a poner tantita cebollita miren también ya piqué cebollita y chilito le voy a poner también tantito limoncito y ahora sí ya voy a probar ahora sí ya voy a probar está bien bueno este caldito quedó bien sabroso y para este frío pues más bien le cae a uno ojalá ustedes se animen a prepararlo de esta manera van a ver que les va a gustar mucho yo les mando muchos saludos aquí de la cocina en el rancho y y y y y y